Antes que nada, un cordial saludo para todas las personas que están viendo esta presentación. La misma surge de una pregunta que hace algunos días me realizaron algunos amigos que querían saber cuánto era el peso de la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto de Panamá. Nos pareció que la ocasión era propicia no sólo para dar respuesta a esa pregunta, sino también para destacar cuál ha sido el uso de esa deuda que tenemos acumulada y qué está ocurriendo en las actuales condiciones de pandemia que sufre el país. Para eso nos hemos permitido preparar la siguiente breve presentación. De hecho, la deuda pública ya a finales del año pasado superaba el 40% del Producto Interno Bruto. ¿Qué fue la pregunta inicial que se nos hizo? Y para demostrar eso vamos a hacer uso de estadísticas oficiales para que quede claro el peso que ya antes de la pandemia tenía la deuda pública sobre la economía panameña. Este cuadro muestra, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, cuál era el monto de la deuda pública de Panamá al 31 de diciembre del 2019. De hecho, como se indica donde está la flecha roja, para el 31 de diciembre del año pasado, la deuda pública de Panamá llegaba a 31.018.46 millones de balboa. Y es una cifra que hay que valorar porque no toma en cuenta todo lo que el Estado panameño puede deber. Porque en esa cifra no se incluye la deuda que tiene la Empresa Nacional de Autopistas, que tiene la empresa de Transmisión Eléctrica del país y que tiene la ACP. Esas no están ahí. Además, es claro, creo que es conveniente decirlo, que la mayor parte de esa deuda es una deuda externa, que para la fecha del 31 de diciembre del 2019 sumaba a 24.223.15 millones de balboa. La mayor parte de ella, de la deuda acumulada a esa fecha, era con los acreedores privados, como se puede observar aquí, a los que el Estado panameño les debía 24.486.27 millones de balboa. Esa es la primera cifra, el primer dato que hay que tener en cuenta. El segundo dato es el Producto Interno Bruto. Y lo que están viendo aquí es una cifra tomada del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraordaía General de la República, que estimaba o ha estimado que el Producto Interno Bruto del año 2019 alcanzó a 66.800.8 millones de balboas en términos nominales. que es como se debe de medir para poder compararlo con la deuda pública. Teniendo eso en cuenta, entonces podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Entrar a hacer el cálculo concreto. Y el cálculo concreto es sencillo de realizar. Como dijimos, una deuda pública el 31 de diciembre del 2019 que equivalía a 31.018.46 millones de balboas y un Producto Interno Bruto estimado en 66.800.80 millones de balboas. La comparación de las dos cifras nos dicen que ya a finales del año pasado la deuda pública ya tenía un monto equivalente al 44.4% del Producto Interno Bruto del país. Es bueno pensar para qué sirvió esta deuda externa. Y lo importante a nuestro juicio es entender que gran parte de esa deuda tuvo los siguientes significados. En primer lugar, sirvió para la corrupción. Una buena parte de la deuda del país es producto de la corrupción. Y de hecho eso lleva a pensar lo siguiente de que a los panameños no solo nos han robado porque esa deuda vino de la corrupción sino que además la tenemos que pagar. En segundo lugar efectivamente esa deuda pública que fue a parar al fisco fue utilizada en gran medida para mantener el sistema político clientelista del país que está dominado por la partidocracia. Partidocracia ¿verdad? Ligada también a los intereses económicos dominantes del país que son los que financian campaña. Y en tercer lugar este país se endeuda porque realmente aquí solo pagan impuestos las clases medias y los trabajadores. Los sectores económicamente dominantes pagan pocos impuestos y entonces el país se tiene que endeudar para poder mantener algunos servicios funcionando para poder hacer algunas inversiones. Pero además de eso hay que recordar que estos sectores económicamente dominantes no solo tienen un régimen tributario blando por llamarlo de alguna manera sino que además generan una enorme cantidad de evasión fiscal o sea de no pago de tributo que asciende en este país a una cifra extraordinaria. La última vez que se pudo medir esto con cifras del 2016 se pudo establecer que la evasión fiscal en este país que proviene fundamentalmente del sector corporativo equivale al 8% del producto interno bruto. Ahí están las explicaciones de la deuda. Ahí está esa contradicción que existe que la deuda es de todos pero no es para el beneficio de todos. Pero vale la pena ahora entrar en otro elemento que a nuestro juicio es importante y es que está pasando. Bien, esta es la situación aproximadamente por cierto porque el año no ha terminado de lo que pasaría o estaría pasando en el periodo corriente. Bien, al 31 de julio del 2020 la deuda había aumentado y alcanzaba ya a finales de julio de este año un total de 33.466.4 millones de baluas. La deuda creció. Nos vamos a preguntar después para quién creció o para qué creció. Según la Cepal el producto interno bruto de Panamá va a caer en 5.5% en el 2020 y tomemos la idea para poder hacer un cálculo aproximado que el defractor no se va a modificar. Eso nos llevaría a pensar lo siguiente que este año la deuda pública al terminar o sea el 31 de diciembre de este año el peso de la deuda pública sobre el producto interno bruto llegaría a 53.6% del producto interno bruto. Es una situación pesada para no solo para esta generación sino para la generación que sigue. Pero la pregunta es ¿y quién se ha beneficiado básicamente de esa deuda? Sin lugar a duras los banqueros se beneficiaron la mayor parte de los nuevos endeudamientos son para la liquidez de los bancos. Pero preguntémonos ¿y habrá algo para la población? Y vamos a tratar de contestar esa pregunta. De hecho la pandemia generó o está generando una situación difícil para la población. La encuesta que hizo UNICEF una encuesta de hogares que hizo UNICEF la cual se hizo con por la orientación de esa organización en hogares que tenían niños, niñas o adolescentes. Y la conclusión fue terrible. El 77% de los hogares declaró que había perdido parcial o totalmente sus ingresos a causa del COVID-19. Y como ustedes ven aquí en esta cifra que está aquí para la gente más vulnerable los que ganan menos de 400 familias que ingresan a los hogares menos de 400 balboas mensuales pero la cifra no es 77 es 89% de ellos perdieron sus ingresos. Esto nos lleva a ver entonces si realmente el Estado ha hecho algo por ellos si la deuda ha llegado a los hogares y ahí ocurre lo siguiente ahí lo que se ha dado es un alivio estatal entre comillas totalmente insuficiente y que apunta al deterioro de la fuerza de trabajo y que impulsa a la población a salir fuera de los hogares. Veamos por qué el costo de la canasta básica para una familia promedio de Panamá que el Ministerio de Economía y Finanza calcula en 3.5 personas y para la cual calcula las canastas las canastas básicas muestran lo excivo de ese llamado o mal llamado alivio estatal. De hecho el Ministerio de Economía y Finanza en la última medición que hizo que es de enero de este año llegó a la conclusión de que la canasta básica alimenticia sin el tanque de gas sólo la canasta básica alimenticia costaba 305 balboas con 90 centavos en el distrito de Panamá y en el distrito de San Miguelito. Y en el resto del país la reducen no con mucha explicación a 280 balboas con 10 centavos. Pero si uno compara eso con la ayuda estatal con el bono estatal cuando éste llega pese al clientelismo que hay detrás de esa actividad y de la ineficiencia que también hay en esa actividad sólo llega a 100 balboas. Sólo llega a 100 balboas. O sea el mismo gobierno que dice que la canasta básica alimenticia que según ellos es de 305 balboas con 90 centavos sólo entregan una ayuda de 100 balboas. Prácticamente no llega ni siquiera a una tercera parte de lo que sería esa canasta básica alimenticia y en el caso del resto del país la situación es semejante 280 balboas con 10 centavos mensuales versus 100 balboas mensuales. Obviamente la gente necesita otras cosas la gente necesita artículos de limpieza muchos necesitan comprar medicamentos y si tomamos la canasta completa por ejemplo en el distrito de Panamá y San Miguelito usando un criterio que se llama el criterio de Orchansky que es un criterio técnico ella llegaría a 611 balboas con 80 centavos mensuales. Si la compara con los 100 balboas que ofrece el Estado apenas el 16% del costo de la canasta básica completa que contiene no solo alimentos sino contiene artículos de limpieza educación salud transporte y las otras necesidades básicas en el caso del resto del país semejante o sea 560 balboas con 10 centavos sería según el MEF y usando el criterio de Orchansky lo que costaría la canasta básica completa el Estado a través del gobierno solo ofrece 100 que alcanza apenas para el 17.9% y eso está causando o sea eso está causando los dientes podemos decir con confianza que la deuda pública que se ha venido estando en medio de la pandemia no tiene como prioridad atender las necesidades de la población y de hecho eso ha creado muchos problemas en este país hay un incremento radical de la pobreza ¿por qué? porque la pobreza crítica la pobreza crítica se define como aquellas personas si lo mide por personas o hogares si la mide por hogares cuyos ingresos no les alcanzan ni siquiera para atender la canasta básica alimenticia entonces la pobreza y no solo la pobreza la pobreza crítica en este país se está incrementando y eso tiene otras connotaciones el deterioro de la fuerza de trabajo ya todos sabemos que la fuerza de trabajo para mantenerse útil activa necesita consumir necesita comer necesita tener artículos de limpieza y de hecho digamos no le está llegando suficiente por lo tanto estamos deteriorando la capacidad de nuestra fuerza de trabajo y si aquí se va a hablar en algún momento cuando sea correcto hacerlo de apertura de la economía necesitamos que la fuerza de trabajo esté bien alimentada y ha sido bien alimentada y que tenga toda su capacidad de trabajo pero también yo puedo inferir de esto que se han deteriorado las condiciones de educación cualquiera que entienda lo mínimo que hay que entender en el campo de la educación saben que un prerequisito para que los niños niñas y adolescentes puedan aprovechar la educación es la seguridad alimentaria una buena alimentación y con los recursos que está ofreciendo el Estado le está negando a los niños niñas y adolescentes de este país el gobierno el actual gobierno le está negando esa seguridad alimentaria que es fundamental para la educación pero además con esa cantidad de recursos que entrega el gobierno de 100 balboas al mes que no alcanza ni para una tercera parte de la canasta básica alimenticia se están generando condiciones para la transmisión del virus hay gente fresca que sale a la calle y a eso hay que castigarlo pero mucha gente sale a la calle simplemente porque necesita salir a la calle porque necesita salir a la calle porque el alivio estatal fue y ha sido insuficiente y de hecho aquí se están aquí se están infringiendo dañando derechos humanos el derecho humano a la vida el derecho humano a una alimentación adecuada el derecho humano a la educación eso es importante entenderlo la deuda pública no ha tenido como objetivo o como prioridad la población panameña ha tenido como prioridad otras cosas ha tenido como prioridad a la banca y de repente nadie quiere en este país una corrida bancaria pero nadie quiere tampoco o no debería querer en este país mantener a la población en las condiciones de pobreza extrema a los que están siendo sometidos por la voluntad del actual gobierno y por eso es bueno concluir en esta breve exposición en que ya es hora de un cambio en el modelo de sociedad concentrador y excluyente que existe en Panamá aquí no deberíamos estar hablando de volver a la normalidad porque antes de la pandemia no había normalidad antes de la pandemia existía un modelo que concentraba la riqueza excluía a los pobres excluía a los trabajadores que no era capaz desde entonces de ofrecer una educación de calidad a los panameños una salud de calidad a los panameños que no era capaz de sostener la soberanía y la seguridad alimentaria y por lo tanto debemos de empezar a entender de que desde ahora el mismo enfrentamiento a la pandemia debe estar sostenido en la equidad social y no lo está haciendo y después de la pandemia tiene que iniciarse un proceso importante de reconversión de refundación del actual modelo para avanzar hacia un modelo distinto un modelo dinámico un modelo con equidad justicia social democracia y sostenibilidad ambiental los dejo con esta reflexión y espero que esta breve exposición haya sido de utilidad para ustedes muchas gracias desplazen 座 la un desplazen